Hola, ¿estás pensando en cambiar tu furgón o ampliar tu flota? ¿No sabes todavía qué es MyWay? Pues espérate porque esto te interesa. MyWay es la fórmula que te permitirá usar un crafter nuevo por tan solo 479 euros al mes, IVA incluido, sin entrada y con 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía. Para ello, Wagen Motors pone a vuestra disposición 6 unidades del crafter 12 metros cúbicos en color blanco, versión de 3.500 kilos y 140 caballos con entrega en octubre. No dejes pasar la oportunidad de conducir el mejor furgón en las mejores condiciones. Contáctanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!